Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y les hablo, como siempre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión tenemos un vídeo que se encuadra dentro de la serie Obras Ignotas, que es esta serie en la que hablamos de obras que quizá no han tenido el reconocimiento que merecen, que quizá están un poco olvidadas o que incluso en algunos casos ni siquiera tuvieron mucha incidencia cuando salió. En este caso, más que una obra ignota, estamos hablando en esta ocasión de un escritor español que es bastante poco conocido en la actualidad, pese a que a mí me parece muy interesante. Yo mismo no lo conocía hasta que no hace mucho participé en una conferencia en la University of Kentucky, en Lexington, en el estado de Kentucky, y allí tuve la oportunidad de asistir a una presentación que una profesora de una universidad de Pennsylvania ofreció acerca de una novela de este escritor, que es Gonzalo Hidalgo Bayal. La novela de la que esta profesora habló se titulaba Nemo, pero no es de esa novela de la que voy a hablar, sino de otra que he tenido la oportunidad de leer no hace mucho. Una novela que tengo aquí en mis manos y que, como pueden ver, se titula Paradoja del Interventor, publicada por Tusquets en el año 2004. Y esta es la obra de la que vamos a hablar, esta es la novela de la que vamos a hablar en los siguientes minutos en este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Hay que empezar diciendo que en esto la literatura, como en casi todo, la fama poco tiene que ver en muchas ocasiones con la calidad. Es decir, Gonzalo Hidalgo Bayal escribe libros de compleja factura y también de compleja lectura, por tanto. Son obras de gran calidad, pero que en general tienen poca repercusión mediática. A mí me interesa porque es una literatura que tiene detrás un sistema filosófico de ideas complejo y, por tanto, no es una literatura, tanto por el contenido como por la expresión, no es una literatura comercial. Pero sí es una literatura que a mí me interesa especialmente y, tras leer Paradoja del Interventor, tengo pensado continuar leyendo otras novelas y otros textos de Gonzalo Hidalgo Bayal. ¿Quién es este hombre? Gonzalo Hidalgo Bayal es un escritor español que nació en 1950 en Higuera de Albalat, en Cáceres, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es licenciado en Filología Románica y Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido durante muchos años como profesor de literatura en un instituto de enseñanza secundaria en Plasencia y se jubiló anticipadamente en el año 2011, es decir, ya hace ocho años. Su obra es muy diversa. Empezó a publicarla en una editorial más pequeña, de distribución más reducida en la ciudad de Badajoz, Libros del Oeste, creo que se llamaba ese editorial, o se llama ese editorial, y acabó en cierto momento llamando la atención de editoriales más importantes y de mayor difusión como pueden ser la editorial Tusquets. Es la editorial Tusquets precisamente la que publica este libro, Paradoja del Interventor. A lo largo de sus años como escritor, ha publicado ensayos literarios, sobre todo uno muy interesante acerca de Rafael Sánchez Ferlosio. También poesía, también cuentos, novelas breves y también novelas más largas como esta, Paradoja del Interventor. Entre sus novelas más largas, pues la primera fue, Mísera fue, Señor a la Osadía, a finales de los años 80, y otras como El Espíritu Áspero, esa Nemo que ya mencioné anteriormente, o la última que acaba de salir hace muy poco, en este año 2019, que se titula La Escapada. Me interesa mucho el estilo literario muy personal de Gonzalo Hidalgo Bayal, que se deja ver claramente en esta obra, Paradoja del Interventor. Algunos rasgos de este estilo que sale a la luz claramente en Paradoja del Interventor, pues por ejemplo, es el hecho de que tenemos capítulos breves. La narración es una narración pausada, que se va demorando poco a poco, o de la misma manera que poco a poco va pasando el tiempo en la propia trama de la obra. Trama que, por cierto, no interesa a Bayal tanto como el estudio de los personajes que nos presenta, el desarrollo de esos personajes. El lenguaje es un lenguaje cuidado, que mezcla lo culto con lo popular. Las frases son a veces breves, pero más a menudo son frases largas, basadas en repeticiones, pero escritas de una manera, en general, bastante directa. En esta obra en particular, en Paradoja del Interventor, no hay puntos y aparte en los capítulos. Es decir, cada capítulo, capítulo breve, eso sí, pero cada capítulo es un párrafo muy largo, sin puntos y aparte, en el que en muchas ocasiones los diálogos se reflejan en estilo indirecto, y son diálogos que además se reflejan en estilo indirecto o no forman, en la mayor parte de los casos, parte de la propia narración. Es decir, no tenemos puntos y aparte, como digo, y por tanto tampoco tenemos puntos y aparte para separar los diálogos de la narración o de la descripción del narrador, que en este caso, en Paradoja del Interventor, es un narrador en tercera persona. Desconocemos, y esto es muy importante, los nombres propios de los personajes. Tenemos, por ejemplo, al interventor del título, que por cierto no es realmente un interventor. Tenemos al afilador, al muchacho de la cantina, al guarda, al trapero, y son personajes a los que se refiere el narrador no por su nombre propio, sino por referencia a la profesión que desempeñan. Y cuando tenemos personajes con nombre propio como Cristo, pues no parecen ser más que apodos y nombres, en cierto modo, alegóricos, pero paródicos, porque este Cristo es un personaje de un borracho que va hablando y pronunciando frases sentenciosas por las tabernas, mientras bebe vino por las noches, haciendo una ruta de las tabernas que se equipara de una manera satírica, de una manera paródica al Via Crucis de Jesucristo. La trama, como decíamos anteriormente, no es lo más importante para Gonzalo Hidalgo Bayal. Le interesa sobre todo el estudio y el desarrollo psicológico descriptivo también de los personajes y sobre todo cómo el medio, cómo el entorno en el que se encuentran influye en estos personajes. Esto lo podemos ver claramente si hablamos de la trama de Paradoja del Interventor. Una novela en la que un hombre anónimo se baja de un tren una noche de otoño en una estación en un pueblo olvidado y perdido en medio de la nada para tomar un café y llenar su botella de agua. Es decir, algo normal, algo natural, nada especial, algo que prácticamente todos hemos hecho viajando en tren por cualquier sitio en el que viajemos en tren. Pero lo que ocurre es que no se sabe cómo, pero este hombre pierde el tren, no es capaz de subirse a tiempo al tren y por ese pueblo parece ser que no pasan trenes con demasiada frecuencia. Como digo, es un pueblo bastante olvidado, es un pueblo que está entrando en una cierta decrepitud en muchos casos y por tanto no pasan por ahí demasiados trenes. Este hombre además no tiene documentación ni equipaje porque se las ha dejado en el vagón. Él simplemente iba a bajar para rellenar la botella, para tomarse un café y tenía pensado subir, entonces solo tenía un poco de dinero en el bolsillo para pagar por el café, pero no necesitaba o no pensaba que fuese a necesitar su documentación ni su equipaje y por tanto los dejó en el vagón del tren que se marchó sin él a bordo. Vamos a leer justamente el principio de la obra para darnos una idea de cómo narra, al menos en esta novela, Gonzalo Hidalgo Bayal. Dice en la primera página, que es la página número 9 realmente, en el primer capítulo de las varias docenas de capítulos breves de que se compone esta novela. El interventor llegó a la ciudad en tren una noche de noviembre. En aquel momento no era todavía en modo alguno el interventor ni había adquirido los derechos o la propiedad del nombre. Se trataba solo de un viajero anónimo al que las circunstancias del azar irían privando poco a poco de la condición de viajero y forastero hasta terminar convirtiéndolo en el interventor, el dueño exclusivo de la denominación. Y ya en este inicio vemos una de las paradojas del interventor a las que se refiere el título de la obra. Es decir, el interventor no es realmente un interventor, pero a fuerza de preguntar por el interventor de la estación, que nunca aparece, acaba recibiendo él mismo el nombre de interventor. La paradoja es que él no es interventor, pero los demás en el pueblo empiezan a conocerlo popularmente como interventor, con lo cual se convierte de facto en el interventor. Y entonces no importa lo que sea realmente, no importa cuál sea su profesión anterior, no importa cuál sea su identidad anterior, a ojos de las personas de este pueblo, se convierte en el interventor y por tanto es más importante en el personaje del interventor lo que los demás piensan de nosotros, lo que los demás dicen que somos, que lo que nosotros realmente somos. De esto va a hablar mucho Gonzalo Hidalgo Bayal en esta novela, sobre cómo las demás personas van creando este mito alrededor de este personaje, que para ellos es misterioso del interventor, y cómo este mito, además de ser interesante para estos personajes, para estos habitantes de este pueblo que tampoco tiene nombre, por cierto, además de ser interesante este personaje por lo misterioso, también es un personaje que en cierto modo les causa miedo y recelan de él en cierto modo. Entonces ahí está la paradoja del interventor, es un hombre que no es realmente un interventor, pero las demás personas acaban llamándolo, empezando como una guasa interventor, y por tanto él acaba adoptando la personalidad, la identidad de ese interventor. Es por tanto esta novela un estudio de cómo este incidente, el haber perdido este tren de manera inopinada, va a afectar y a cambiar totalmente la vida de este personaje anónimo, y además también su relación con el entorno, porque en estos momentos es un hombre anónimo, un hombre sin identidad por relación al grupo, porque no conoce a nadie, no tiene ninguna raíces en ese lugar, no pertenece a ningún gremio, no pertenece a ningún grupo, sí tiene personalidad, por supuesto, pero su personalidad va a ir cambiando para tratar de adaptarse a las dificultades por las que va pasando debido a este problema con el que se ha encontrado que va a cambiar su vida totalmente. No tiene realmente un modo de solucionar el problema, y por tanto a lo largo de la novela vamos a ver cómo él se va a ir visto abocado, se ve abocado a la indigencia, ayudado por muy pocos, hay muy pocos personajes que realmente le ayudan, el barquillero quizá, en cierto modo el muchacho de la cantina, y maltratado por muchos otros personajes. Hay momentos de violencia en esta novela, hay momentos en los que el interventor realmente no sabe qué es lo que puede hacer para solucionar el problema y se da cuenta, en cierto modo con desesperación en algunos casos, con estoicismo en otros casos, de que tiene que tratar de hacerse compatible con el medio que le es adverso en el que se encuentra en estos momentos, en este pueblo perdido ahí en medio de la nada, en algún lugar de España. Vemos, por tanto, ya desde el principio, que esta novela tiene un evidente tono filosófico, es decir, cómo lo imprevisto puede trastocar una vida y los medios que el individuo tiene que usar para sobrevivir. También es una novela que estudia con detenimiento cómo cambia la percepción del mundo dependiendo de la situación de cada uno, es decir, el interventor, que no es interventor, era un personaje diferente antes de perder ese tren. De hecho, en algunos momentos de los primeros capítulos vemos que Gonzalo Hidalgo Bayal se refiere a él como el viajero o como el forastero, para acabar refiriéndose a él como interventor. Viajero realmente sí que lo es, forastero desde el punto de vista de los habitantes del pueblo, e interventor también desde el punto de vista de los habitantes del pueblo, pese a que realmente no sea esa su verdadera ocupación. Entonces, de nuevo, cómo cambia la percepción del mundo dependiendo de quiénes seamos, dependiendo también de la situación de cada uno, porque el viajero, este personaje, pese a que sea la misma entidad, ve el mundo de una manera totalmente diferente cuando se ve abocado a la indigencia y convertido en el interventor y tiene que ir brujuleándose en esta nueva situación y cambiando su personalidad a lo largo de las diferentes páginas de la novela y los diferentes momentos y lances en los que se encuentra. El interventor del título, entre comillas, claro, da unidad a la novela, pero es una obra en cierto modo coral, porque el interventor va a entrar en contacto con una serie de personajes, casi todos ellos sin nombre, como ya he dicho, el muchacho de la cantina, el barquillero, el guarda y su hermano el afilador, el trapero, una joven prostituta que aparece en ciertos momentos de la obra. Todos ellos, todos estos personajes, tienen sus historias ocultas detrás, historias que de vez en cuando vamos a ir conociendo y también sus maneras de hacer frente a las adversidades, porque no es solamente el interventor el que tiene problemas, no es solamente el interventor el que se enfrenta a adversidades, también muchos de estos personajes tienen problemas a los que se tienen que enfrentar y vemos de qué manera unos y otros lo van haciendo. Conocemos a estos personajes, eso sí, en la medida en que sus vidas intersectan con la vida del interventor durante su estancia en este pueblo, desde que llega hasta lo que ocurre en la parte final de la novela, que evidentemente no voy a desvelar en este vídeo porque no es algo que importe. Los críticos que se han ocupado de esta novela, que no son muchos, por cierto, pero algunos ha habido en las reseñas periodísticas, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de leer, hablan del tono kafkiano y becketiano de esta novela, que sí, desde luego tiene ecos de Franz Kafka y también de Samuel Beckett, por ejemplo, las paradojas de la burocracia, el hecho de que este personaje no puede realmente demostrar quién es, porque no tiene un documento que así lo justifique, las paradojas también de la organización social que van a presentar obstáculos también para este personaje, esa espera por algo que se sabe que no va a llegar o que se intuye que no va a llegar, por ejemplo, otro tren. Al principio de la obra, el interventor tiene la esperanza de que va a llegar otro tren. En algún momento incluso escucha algún tren y piensa que va a llegar, pero no llega en ningún momento y él continúa esperando, no tiene otra cosa que hacer en esos momentos, en esta nueva situación suya, que esperar por un tren que nunca parece que llegue. Esto además sirve como generador de guasa para los demás personajes, para algunos personajes que se burlan de él diciéndole que va a llegar el tren y al final parece que el tren no aparece. Es como si ese tren en el que él llegó y que perdió fuese el único tren que va a pasar por este pueblo. Y estoy de acuerdo, evidentemente, con estos ecos, pero encuentro también, y en esto le doy las gracias a mi buen amigo Raúl Pérez Cobo, que así me lo señaló y tiene toda la razón, hay unos ecos evidentes de Dino Bucciati, del escritor italiano, sobre todo por ese estudio de la impotencia, la impotencia que siente el interventor por la situación en la que se ha encontrado, que él no se ha buscado y que simplemente tiene que hacer frente a una situación y hay muchos momentos en los cuales él siente esta impotencia que le hace incluso pensar que estaría mejor muerto y desear la muerte que una vida de tantas complicaciones y de tantas dificultades. Llega a decir en cierto momento una frase que me parece muy interesante y dice que como le da igual morir o no morir, como realmente no tiene ningunas ganas de seguir vivo, esa es la razón de que a pesar de la violencia que ha sufrido, no haya muerto y por tanto se siente inmortal. Es decir, la inmortalidad en este caso tiene que ver con el hecho de que la vida es algo que ya no le preocupa porque no piensa que para él tenga demasiado valor. Entonces añadiría a las relaciones que se han hecho con Beckett y con Kafka también unos ecos evidentes de la obra novelística del italiano Dino Butzatti y sobre todo en lo que se refiere al tratamiento de la impotencia en esta obra que me parece una obra verdaderamente de lectura esencial. Una de las mejores novelas españolas del siglo XXI que he tenido la oportunidad de leer y la recomiendo sin ningún tipo de reservas a cualquier persona que esté viendo este vídeo en mi canal de YouTube porque realmente es una novela de difícil lectura, trabajosa en algunos momentos, que presenta retos para el lector pero que realmente es una novela muy interesante y una novela que a mí pues me satisfizo enormemente porque me parece que es una novela valiosa desde el punto de vista de que es una novela que tiene detrás un evidente sistema de ideas filosóficas que explora continuamente de principio a fin el escritor Gonzalo Hidalgo Vallal Cacereño y verdaderamente un descubrimiento muy importante y muy interesante para mí en estos últimos meses. Ya lo digo, para terminar este vídeo recomiendo sin reservas esta obra que tengo en la mano Paradoja del Interventor publicada por Tusquets en el año 2004 obra del escritor español Gonzalo Hidalgo Vallal y de esta manera termino este vídeo que se grabó en directo en Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América el copyright es mío de Antón García Fernández y este vídeo se grabó en el año 2019 muchísimas gracias por su atención y si tienen algún comentario porque han leído la novela les ha interesado o conocen de alguna manera la obra de Gonzalo Hidalgo Vallal déjenlo por aquí debajo en los comentarios y yo siempre estaré encantado de leerlo hasta la próxima muchas gracias y seguimos en contacto aquí a través del canal de YouTube Antón GF gracias y hasta la próxima ¡Gracias!